Que Francisco Arias debe ser el director nacional de la defensa civil por su entrega, su capacidad, un gran técnico, un gran profesional en su área. Arias muy bien puede dirigir el COE también, muy bien puede dirigir el COE, la defensa civil también, pero tiene más de 20 años en Santiago, haciendo su trabajo, si tiene más de 20 años en Santiago haciendo su trabajo al frente de la defensa civil, yo creo que ya es más que suficiente que lo pongan en la dirección nacional o que lo pongan en el COE, o digo yo, no sé. Atención al presidente, Francisco Arias merece, merece por su capacidad, su entrega, merece ya esa posición, eso es lo que entiendo. Y quizás con la metodología de Arias, quizás con la capacidad de Francisco Arias, quizás con la entrega de Francisco Arias, quizás se maneje totalmente diferente eso.